El automovilismo argentino Está asegurado por Río Uruguay Seguros Conan, líder en máquinas y herramientas Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Grandes Campeones A esta nueva era que vamos a vivir los argentinos Y por supuesto nosotros los Grandes Campeones Ya un poco vintage, apostamos por los jóvenes Bienvenidos los jóvenes, bienvenido a esta libertad Que tantos jóvenes están pidiendo Y que nosotros por supuesto apostamos con todo Nuestra fuerza, nuestro corazón Y rezaremos para que así sea Que en esta nueva era de Argentina Nos encuentre así Prósperos y de pie Cada vez más de pie Y hablando de pie Por supuesto le voy a dar el pie A mi invitado primero Al señor Willy Kisling ¿Cómo estás? Bienvenidos acá A Grandes Campeones Un gusto Cocho, un gusto Saludo para todos Saludo para yo Yo saludo para Ángel Para el turquito que hoy no está Me hubiera gustado que esté también Así es, así es Tuve la suerte a través de los tiempos Después de haber estado corriendo junto a ustedes Y la verdad que es una historia Que eso te gusta Y cuando los veo así en el programa A todos juntos Digo, pucha, hemos pasado tantas cosas Y tantas cosas tan lindas, ¿no? Qué bueno, seguimos en carrera Y seguimos en carrera, ahí lo tenemos Al Jojo Así que Jojo, arranque, guerra Después usted siga, por favor En esta carrera Ya que el turquito nos está fallando Está, creo que tenía algún problema De cilindros Soplaba por el cárter En la parte de un ojo Algún inconveniente, incidente tuvo Pero está bien Bueno, bueno, Cocho Un abrazo para vos Y por supuesto un gran cariño para Willy Un amigo, ¿no? Un amigo de, para mí En todas mis etapas ¿No? De comienzo hasta fin De la parte deportiva Y bueno, con él Hicimos un montón de cosas Que bueno, ya las vamos a contar Durante el programa Un placer tenerte, Willy Gracias, Jojo Gracias, hemos pasado cosas muy lindas Desde cuando vos vas a empezar a contar Que son muchos años ¡Qué bueno! ¡Guerra! Hola, Cocho Hola, Jojo Bueno, bienvenido, Willy Como decía Jojo Evidentemente Todos hemos compartido Muchos años En las carreras De fines de semana Con todos Con Willy Fundamentalmente Y obviamente Que hay muchas cosas Para contar Así que tenemos El gran programa De grandes campeones Y nos vamos a divertir Un poquito Lamentablemente No está El turquito Raye Porque parece Que fue a trabajar Y como nunca trabajó Algo salió mal Pero le mandamos De aquí Una gran recuperación Creo que se fue a rascar El ojo Ahí se olvidó De sacar el gancho Y le dio Pero está bien Está bien El Chauwe mayor Se ve que Lo tenía muy bien Y nunca se ve Que le dejó agarrar Una pinza Un martillo Un clavo Y ahí vino el problema Pero bueno Vamos a seguir En lo nuestro Así es Así es Igual lo extrañamos Por supuesto Pero Claro Yo le quiero contar A ustedes Que nos siguen A través de la televisión Y de la radio Que estas historias Que van a escuchar Y podemos estar Un año Fácil Pero vamos a hablar Mire De motociclismo De Fórmula 4 De Fórmula 2 De la Fórmula Nacional Y Sudamericana Del Club Argentino De Pilotos Y del Turismo De Carretera A ver si Les puedo contar Se van a enterar De cosas que Ni yo sabía Estando ahí Todo el tiempo Así que bueno Comencemos ¿Dónde naciste? Contanos primero ¿Dónde sos? Nací en Vicente López Puntualmente en Olivos Donde ahí Ahí en ese lugar Que era la casa De mis viejos Es donde nace El taller El taller Que en un principio Era un taller De ratificación De motos Y de autos Pequeños Que es donde nació La que fue La fábrica de motos De carrera Que fue la RK ¿No? Y ahí empezó Ahí empezó todo ¿Pero tu padre Era entusiasta De los fierros O Jorge Tu hermano mayor Bueno Mi padre Era maestro mayor De obra No tenía mucho que ver Pero cuando vio La inclinación De mi hermano Jorge Hacia los fierros Cambió totalmente El rumbo Y se puso Digamos A hacer Armó un taller Y demás Para que De alguna manera Mi hermano Jorge Empiece a desarrollarse Y él cambió su vida De alguna forma Para que mi hermano Continúe Y después vino Raúl Que siguieron Que siguieron Tres hermanos Y más No, éramos tres Jorge, Raúl y yo Claro Bueno, el padre Evidentemente Vio los tres fanáticos Que le tocó Pero el camino Digamos Lo marcó Jorge ¿No? Sí, claro El camino Digamos De volcarse Hacia los fierros Lo marcó Jorge Yo tuve la suerte De correr Con Raúl En la Fórmula 2 Cuando éramos unos niños Hace muchísimos años atrás Y después tuvimos la suerte De correr juntos Con él En el Club Argentino De pilotos Donde él salió campeón El primer año En 1982 Pero Yoyo Empezá que vos tenés Tanto Para decir Claro Sí, tanto Tanto Con Willy Nos conocemos Yo creo que nos conocemos De toda la vida Realmente Yo En la época Que ya él era Corría en autos Yo corría en motos En esa época Y por supuesto Los motores Los hacíamos Ahí en Dorrero 2030 Nunca voy a olvidarme Esa dirección Porque Ahí íbamos a buscar Los fierros Buscar los motores Y ahí siempre Me encontraba a Willy A Willy A Raúl A René A su papá Que me hacían los fierros Para las motos Que yo corría Y bueno Ahí empezó la relación La relación con los Kislin Yo tengo una relación hermosa Con Willy También con Raúl La tenía con su papá Sin duda Y bueno Cuando paso al automovilismo Que paso de las motos Al automovilismo ¿Quién me da la primer mano? Willy Willy me da Me presta todos sus fierros Del FIA 125 Que había usado para correr Y ahí empiezo Mi carrera deportiva Que no Por supuesto Esta relación No terminó nunca Porque yo terminé Mi carrera deportiva Ya cuando ya había dejado de correr Con un compañero De trabajo Que por otra parte Para mí Fue extraordinario Willy fue Sin duda Fui mi salvación Porque cuando yo dejé de correr Y pasé Director de equipo Si había alguien Que no sabía nada de eso Era yo Sin duda No comprendía bien Cómo se podía manejar Un auto desde abajo Y ahí vino Willy Y me salvó las papas ¿No? Willy es un fenómeno Para eso Yo creo que Willy Fue un fenómeno en todo Cuando corrió en moto Porque fue campeón de moto Fue campeón de lo que pidas Y realmente después Como amigo para mí Que es lo más importante De todo Para mí es Es un campeón como amigo Porque a mí me terminó Dando una mano O sea Nos hicimos muy Muy allegados En ese último tiempo Más allá de que nos conocimos Durante siempre Ese último tiempo Nos hicimos muy Muy compinche Y Willy Además de su sabiduría Tiene un ton de bien Que es maravilloso Bien La verdad que es Es un gusto Escuchar de Yoyo Todo lo que dice Muy fuerte ¿No? Pero bueno La realidad La realidad La realidad es que Lo conozco Venir al taller Desde muy joven ¿No? Y bueno Y después Él por otro lado Creo que lo sabe Él fue que de alguna manera Me abrió las puertas Cuando él me llama Para hacer la dirección Del equipo de él Fuiste quien me abriste Las puertas Para yo empezar A salir de mi taller Y trabajar Para equipos exteriores Con él estuve 6 años Y después seguí trabajando Y fue el que me abrió La puerta Para hacer la ingeniería De pista Y la dirección de equipos En otros lados ¿No? Así que fue muy importante Lo que hizo Lo que hicimos Digamos la relación nuestra En general De toda la vida ¿Y guerra? ¿Qué pasa? Ángel fue con el primero Que fue a una pista Con Fórmula El primer piloto De los cuatro De ustedes cuatro El primero Que fue a una pista En Fórmula Fue Angelita Y con Willy Tenemos mucha Mucha historia Porque un poco Narró muchas cosas Ya el Jojo Porque Además de ser Un excelente piloto Willy tenía Una noción técnica Terrible Yo creo que igual Ahora lo que dijo Jojo Willy me dio Una gran mano Cuando empecé Yo creo que después Se debe haber arrepentido Porque Debe haber tenido Que laburar el doble Para ganarle al Jojo Porque después El Jojo Agarró un voleo Impresionante Creo que era Uno de los Uno de los tantos pilotos Jojo y Willy Que no solamente Manejaban Si no tenían Noción técnica Entonces Hacían Era difícil Era difícil Ganarle también A ellos dos Pero bueno Con el Willy Pensamos que Era un Fórmula 4 Y después Estuvimos siempre Con la marca También Renault En Fórmula 2 Yo cuando Corría en Fórmula 2 Corría con tu hermano Tuve la suerte De salir campeón Subcampeón En el año 71 72 Yo iba con él Yo lo acompañaba Yo me acuerdo La familia pequeña Y este Que ya no estaba Jorge Había fallecido En un accidente importante ¿No? En Turismo Carretera Claro Faleció el 28 de abril Del 68 Claro Una piña En Turismo Carretera De eso recuerdo Y este Y por supuesto No lo conocía Lo conocía De que iba ahí A mirar Nada más Pero después Irrumpió Conmigo En lo que fue En el Club Argentino De Pilotos El primer año Donde se eligieron 26 De los mejores pilotos De Argentina Y fuimos a correr Ese campeonato Y quien lo ganó Un joven Como era él Que tenía Esa ventaja Que digo yo Que sabía manejar Muy bien Pero también Era un técnico Perfecto Y creo que ahí Vos sabías Los milímetros Las décimas De cómo acomodar El auto mejor Porque el auto No se podía tocar El auto No se podía hacer nada Lo que te daba Que cualquier cosita De alineación De alguna manera Ciertas cosas Muy pequeñas De puesta a punto Cuando está limitada Muchas veces La preparación Todo dice No bueno Pero no se puede hacer nada Y eso a veces No es tan así Con pequeños detalles Podés hacer diferencias Muchas diferencias Podés hacer diferencias Seguramente O sea Vos crees que un auto Que está limitado Es más difícil Que un auto Que tiene unos límites Un poco más accesibles Obvio Porque tenés que pensar En detalles Porque tenés que pensar En detalles Es decir Un auto Que no se puede hacer Hacer mucho Si se podía hacer La alineación De alguna manera Si vos lograbas Una alineación Lógica Con respecto a tu rival O mejor Con respecto a tu rival Ahí ya tenías Una diferencia Porque hay autos De alguna manera En general Autos que tienen Mucho más libertades De hacer cosas Pueden tener cosas buenas Y no tan buenas Pero resulta que Se hace un promedio De todo eso Pero cuando vos tenés Poquitas cosas para hacer Si la invocaste en alguna Puedes marcar una diferencia Ahora Vos se le daste de Raúl Y parte de la técnica Porque Raúl también Era muy De los dos De Raúl y de Jorge Y de Jorge los dos Jorge era una persona Es decir Raúl y Jorge Eran muy juntas Los dos eran Eran uno solo Porque Eran Estaban más cerca en edad Entonces eran Estaban siempre Muy muy juntos En todo lo que pensaba Jorge Jorge lo hacía participar Mucho a Raúl En ese caso Yo era un poco más chico Entonces era como Más el hijo de Jorge Porque Jorge la realidad Que me llevaba a todos lados Me llevaba No es que venían mis padres Y él venía No Él me tomaba Me llevaba Me llevaba A cualquier lado Tengo la anécdota Por ejemplo De la carrera de campeonato De la De la Fórmula 3 internacional Que corría El equipo Automóvil Club Y el equipo Automundo Y él fue elegido Para correr en el equipo Automóvil Club Corrían Cupeiro Corrían Asif Estefan Corrían En el equipo Automundo Corría Bordeu Corría Corría Pairetti Y me llevan a esa carrera Y me lleva Junto a mi hermano Jorge Con Martín Que era un chico Que había Que había debutado El de Bahía Blanca El de Bahía Blanca Alrededor del Golf Sí señor De Mar del Plata De Playa Grande Ustedes Imagínense En todo el contorno Del Golf Así era El circuito De la Fórmula 3 Y él corría Él corría un Lotus 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 que había venido En un principio Para Nacif Estefano Y bueno Había tenido problemas La primera carrera Que se había hecho Acá en Buenos Aires Y bueno Nacif decidió correr Con otro auto Y entonces Ese auto Se lo pasaron a Martín Y en la frenada De lo que era La recta De abajo De lo que está La Marina Y demás Y el Golf En una frenada Frenó Para colmo Nosotros En ese momento Había venido El fin de semana A mi padre En la frenada De esa cosa Sale el auto Para arriba Del acantilado Sí señor Sí le pegó A una columna Corríamos Imagínate Corría Con columnas Con cordones Como era antes No había ninguna Pero a lo que voy Que les quería comentar Bueno Que de pronto Mi hermano Ahí me llevó No es que iban Mi familia Ni nada Me llevaba a Jorge Como si fuera su Él me llevaba A todos lados Donde él trabajaba Es decir Había momentos Que hacía Tenía una gran relación Con el papá De Con papá De Besone Que Tenía la fábrica De motos Y tenía maquinaria En esa fábrica Muy muy buena Y por ejemplo Don Ernesto Besone Le cedía a la fábrica Para hacer muchas cosas En las fresas Que en ese momento En casa no estaban Y él trabajaba De muy joven Cuando tuvo que hacer El doble encendido A las motos Que él tenía A la Mach O a la Norton Pero él Él no se le asustaba Nada Él le hacía todo Pero era muy emprendedor Que lindo Yo me acuerdo De la época De Darmiño Obvio Que hoy te pregunté De toda esa gente Del motociclismo Bueno Yo, yo Nos vamos a ir Ángel A la pausa Vamos a entrar Un poco a boxes Pero prepárense Porque ustedes son Más formularos que yo Y quiero saber historias De acá del amigo Quiero que ustedes le pregunten Así que bueno En unos segundos En unos minutitos Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fiat Grounds El auto argentino Nick me acompaña Hoy como siempre Me brinda comodidad Seguridad Y el placer De manejar Un auto de carrera Butacas Nick Porque sabemos De seguridad Y acompañamos proyectos Campeones Campeones En el villicum Y mucho más Campeones Reserval en todos los kioscos Del país O adquirila En formato digital Y el auto de carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.